Venimos del túnel de Cajibío, acá en Cauca. Seguimos avanzando en el diálogo, en la transformación de conflictos de manera no violenta. Y hemos profundizado los acuerdos. El primero, el decreto, estará a más tardar el 20 de agosto. Un decreto que es valioso para estas comunidades indígenas y que avanza en la garantía de derechos de los indígenas y las indígenas. Va a haber una serie de mesas en los próximos días, liderado por el viceministro general del Interior. Estaré acá en Cauca, apoyando y garantizando esas mesas, con funcionarios de alto gobierno, del Ministerio de Educación, del DPS, pero también del Ministerio de Igualdad, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura se ha comprometido a avanzar en la garantía de los derechos de los indígenas en términos de tierras. Entonces, ahí vamos avanzando en estos diálogos. Había un bloqueo, un bloqueo que a nuestra manera es injusto, a kilómetros más adelante en la finca La María. Acá hubo un ataque a la población civil y eso es inadmisible, sin ningún tipo de justificación y explicación. Acá nosotros llegamos a unos acuerdos con un censo que tiene que ser corregido. El Ministerio del Interior ofreció apoyo para corregir esos errores y no fue aceptada esa propuesta. Se tiene que colgar, según ellos, ese censo a toda costa. Eso es ilegal, no vamos a hacer ilegalidades en este gobierno. Seguimos avanzando, seguimos en este cambio para volver del Cauca y de Colombia potencia mundial de la vida.